A través del tiempo, la música ha transformado nuestras mentes, llevándonos a viajar a diferentes épocas, los ochentas, décadas sublime para México, 1983, nace en Contreras, el equipo más representativo del sur, la magia disco de Flirts. Buenas noches, bienvenidos a una noche mágica, noche de Flirts, escucha la magia en las tornamesas de DJ Eduardo Nava. La magia disco de Flirts. Omni, 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 Om Omni, 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 Omni Omi e palla, omni, omni Omni, omni, omni Omni, omni, omni El colis, ois Omni, omni, omni Omni, omni, omni Sier palla, palla ¡Brutal! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Que viene el lobo Que viene el lobo Que viene el lobo Niña bonita Que viene el lobo Caperucita Que viene el lobo Niña bonita No, 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 no No existe Aún ya Eduardo Nava DJ El toque mágico La magia disco De Flair La magia disco De Flair 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 De Flair